¡Breaking news, Barry! ¡Holi! Bienvenidos a Leia News, donde Leia les da las news. Y vamos a empezar rapidísimo, porque hay que leer lo que compramos, gente. Así que vamos a la sección. ¡No! Un hombre de Inglaterra compró unos boletos para llevar a su novia a ver a los Redwood Chili Peppers en Belfast para San Valentín. Que sorpresivamente costaba 40 dólares. Y entonces dijo, ¡Ay, no manches, es un gran plan! Oh, yeah, sí, está súper barato, se encanta San Valentín, Belfast está cerquita. Mmm, increíble. Sí, vamos. No pasó mucho tiempo antes de que se dieran cuenta de que los Redwood Chili Peppers no tenían planeado ir a Belfast. En lugar de comprar boletos para los Redwood Chili Peppers, compraron boletos para los Redwood Chili Peppers. La mejor banda de gaitas del mundo. Y pues como ya tenían los boletos, dijeron, bueno, pues ya, vamos. Llegaron a Belfast al concierto y esto fue lo que vieron. Eso sí, no podían creer cuánta variedad de canciones podían tocar. Y cuando les preguntaron si les había gustado, contestaron. Ah, fue toda una experiencia. Así que gente, lean dos veces antes de ver lo que están comprando. En la sección. No es cierto. Cosas que creemos que son, pero no son. Einstein reprobó matemáticas. No es cierto. Reprobó el examen de admisión a la escuela, pero eso no le impidió sobresalir en matemáticas. Los murciélagos son ciegos. No es cierto. Estos animales no solo ven, sino que poseen un eficiente biosonar, que es la orientación por medio del eco. Por eso estos animalitos son tan hábiles para esquivar objetos. A los toros les atrae el color rojo. No es cierto. Los toros ni siquiera distinguen colores. Lo que les llama la atención es el movimiento que hace el torero con el capote. Y en la sección. Conozcan al reptil más pequeñito del mundo. Es el Bruquesia micra, descubierto en el 2012. Wait for it. Wait for it. Wait for it. Wait for it. ¡Oli! Es tan pequeño que apenas alcanza a medir poco más de una hormiga. Entre sus características están, vive al norte de Madagascar. Durante la noche duerme y se queda quieto en las hojas y en las ramas de los árboles. De día esto no ocurre. No llega ni a los 30 milímetros de longitud. Los machos no alcanzan a medir ni 16 milímetros, sin tomar en cuenta la cola. Y presentan un tono marrón con tonalidades ligeramente verdes. Los científicos creen que llegó a ese tamaño por mera adaptación al medio ambiente. Y vamos a los deportes. Porque siento que tengo que ser profesional y pasar los primeros cinco lugares de la tabla. Así que vamos a ver cómo van los primeros cinco lugares de la tabla. ¡Uy! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se fue? ¿Se fue la transmisión? ¿Y no vieron nada? ¡Ay! Pues bueno. ¡Y ya! ¡Muy bien! Esto fue todo en esta semana de LA News. Suscríbanse, compártelo, escriban. Y nos vemos a la próxima. ¡Bye! Y... ¿Qué es la orientación por me... ¿Qué es la orientación por medio? ¿Qué es la orientación por miedo? ¡No! ¡Breaking news, Barry!